Muy buenas noches, mi nombre es Fiorella Díaz, bienvenidos un día más al Noticiero Central de Telesur. Y empezamos la información con una trágica noticia ocurrida el fin de semana. En la mañana del sábado fue hallado en las faldas del Cerro Baúl, en el distrito de Torata, el cuerpo del padre de familia Cristian Ramos Gómez, de 40 años. Tardó unas 8 horas en ser recuperado por la compañía de bomberos voluntarios de Moquegua. Con cuerdas y equipo de rescate, hombres de rojo de Torata, B-182, y Samegua, B-189, trabajaron en conjunto para recuperar el cadáver. Al lugar acudieron agentes de la policía y el fiscal de turno para las diligencias correspondientes. Los trabajos se extendieron hasta las 18 horas, debido a lo accidentado del lugar donde se hallaba el cuerpo destrozado del infortunado varón. Se conoció que Ramos Gómez llamó a sus familiares y se despidió. Les pidió que cuiden a sus hijos. Solo les comentó que se encontraba en el Cerro Baúl. Sus seres queridos acudieron a buscarlo, pero ya era muy tarde. Por otro lado, los baños de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto colapsaron y expulsaron residuos fecales en varias oficinas. El incidente ocurrió al mediodía del fin de semana. Algunas aguas negras descurrieron hacia las oficinas de cobranza coactiva logística ubicadas cerca a los servicios higiénicos. En tanto que la oficina de personal, que se encuentra en el sótano de la comuna, también resultó afectada. Ha colapsado el desagüe en toda la música. Amigo, ¿qué ha pasado? Colapsó el desagüe, ¿no? Amigo, bueno, es el señor de mantenimiento. Y el baño está peor, ¿ah? El baño de damas, ¿ah? El baño de damas está en una cochinada. Ese es por todo lado. Ese es por todo lado. Y vamos a ver, las imágenes van a decir cómo está brotando desagüe por uno de los delenados. Y un hecho singular ocurrió la mañana del día de ayer. Una llamada de emergencia al 105 reportó que dos caballos deambulaban cerca al ingreso de la ciudad en la zona denominada La Rotonda. Dos agentes de rayopatrullas acudieron a la zona y verificaron que los esquinos estaban aparentemente en estado de abandono. Por otro lado, el día de hoy, el alcalde del centro poblado de San Antonio nos anunció que el día 23 de diciembre a las 3 de la tarde está organizando una chocolatada con un show infantil y regalos para todos los niños de este centro poblado. Vamos a ver la nota. 3 de este mes, a las 3 de la tarde, estamos organizando una chocolatada que justamente aprovechamos de entregar también juguetes y su panetroncito a cada niño. No son 4 mil, la meta es 4 mil niños que hemos coordinado con la empresa privada para poder hacer este homenaje a los niños por Navidad. Y más que todo, nosotros también, para evitar que haya duplicidad de entrega de regalos, hemos coordinado con el alcalde de San Francisco para que se entregue también a la misma hora, ¿no? y simultáneo, ¿no?, a las 3 de la tarde. Igual modo, el día de hoy hemos coordinado con el señor alcalde Chen Chen, el profesor Vicente, también para que ellos puedan organizar esa obra. Entonces, para que no se duplique la entrega de regalos que obtengan cada uno de los niños en su centro poblado y por lo cual hemos hecho todas las coordinaciones, esperemos que esté a la altura de un buen agasaje por Navidad, como lo hemos organizado el año pasado, ¿no? Acá en nuestra plaza habrá un show infantil, va a haber un escenario, algo muy especial para estos niños de nuestro centro poblado este día 23 a las 3 de la tarde, ¿no? ¿De qué manera está publicitando este evento para que puedan acercarse los niños aquí a la Plaza de Armas el día 23? Sí, a partir del día, el lunes, van a hacer el escotia para poder, este, nuestros carros compactadores, ahí salga justamente la invitación y vamos a estar por ciertos sectores. Y se han focalizado también algunos casos sociales, ¿no? Eso, la oficina de la Demuna está a cargo de ver estos casos sociales y ahí va a haber entregas directas, más bien, de mi persona con las autoridades que vamos a estar en ciertos puntos, pero más allá estamos haciendo la difusión y yo el agradecimiento más que todo a, en este caso, a Telesur que nos ayuda a difundir esta actividad este día sábado, ¿no? Y cuándonos, ¿cómo está terminando este año 2015? ¿Está satisfecho con algunos proyectos que ha podido realizar? Sí, mire, dentro del tema de la proyección que hemos tenido de nuestro plan de gobierno, habíamos focalizado también la posibilidad de hacer parques, ¿no? Y gracias a Dios, el día sábado, este sábado que ha pasado, hemos inaugurado un parque en la Asociación 8 de Diciembre, ¿no? Eso ha sido el 100% con recursos de nuestra municipalidad, gracias al buen contribuyente, al ciudadano, que quiere lo mejor para su ciudadano. Nosotros no contamos con canos, sobre canos ni regalías. Todo lo que se obtiene es justamente por recaudación. Y eso la gente ve que efectivamente se está haciendo una buena administración y ahí están, ¿no? Las obras que están quedando son huellas que van a quedar de un logro que hemos hecho con tanto esfuerzo con los trabajadores para hacer este parque 8 de Diciembre. Y antes del fin de año estamos entregando otro parque más, pero eso más bien es por encargo con el gobierno provincial que nos ha dado ese parque para nosotros ejecutarlo. También se ha terminado en el tiempo establecido con un ahorro también de recursos. Y ahí está, ¿no? La eficiencia de nuestra gestión y también la proyección que tenemos desde 2 de enero. Estaremos sorteando a las 4 de la tarde 10 artefactos que están en la parte baja mostrándose al público. Un juego de comedor, un juego de muebles y el auto Hyundai que está también en el ingreso de la municipalidad, su Hyundai modelo 2015, cero kilómetros, que también vamos a sortear a ustedes dos, ¿no? Y invitar a los vecinos y vecinas que se acerquen, ¿no? Y contribuyan. Creo que el resultado está en que vamos a seguir trabajando. Todavía tenemos hasta el 2017 para hacer algunos proyectos que están todavía en cartera, como los contenedores. Estamos viendo parques temáticos. Y, sobre todo, creo que esto va a ser en mejora de nuestra población y mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. ¿Tiene algún llamado que quisiera hacer a la población de San Antonio para que puedan participar de estos proyectos, de la chocolatada y el posible proyecto de la inauguración del parque para que puedan acompañarlo? Sí, nosotros invitamos una vez más a los padres de familia, a nuestro vecino de San Antonio, que estén 23, a las 3 de la tarde, los trasladen a sus niños acá, en nuestra plaza habrá un bonito espectáculo y también entregaremos regalos para cada uno de los niños que asisten y también su chocolate y su panetóncito personal. Asimismo, antes del fin de mes, nosotros estamos un poco preocupados por la salud del señor alcalde provincial. Queríamos programarlo ya esta semana que viene la entrega de este parque, pero por razones de su salud que han peorado un poquito del tema de su... justamente de este tema de los riñones que tiene infectado. Estamos un poco dándole, pues, este... prácticamente una ayuda moral y más que todo espiritual para que él se cuide y esté ya en estos días y a la que viene trabajando y coordinando con nosotros, que siempre estamos en permanencia para mejorar justamente algunos sectores de nuestro centro poblado y con el apoyo que nos da también el gobierno provincial. Y en horas de la tarde conversamos con el ingeniero Juan Sosa Amézquita, subgerente de abastecimientos y comercialización, quien nos dio a conocer cómo es que trabajarán en conjunto con la policía municipal para evitar los aglomeramientos de los comerciantes ambulantes en estas fiestas navideñas. Vamos a ver la nota. La sugerencia está tomando medidas con respecto a lo que es las fiestas navideñas. Se ha previsto, se han dado autorizaciones a dos centros de expedientes de juguetes, que están ubicados en lo que es la prolongación de la calle Cayancas y uno que queda frente del Coriseo, la línea Balta, lo que es la cochera. Ahí se van a hacer operativos en cuestión de que los juguetes cumplan con los registros respectivos, tanto el registro nacional como las autorizaciones sanitarias para garantizar que estos juguetes lleguen y sean los óptimos para que puedan manipular los niños, ya que a veces los niños esos juguetes mismos se los llevan y los llevan a la boca y pueden tener un tipo de contaminación. Y ordenar todo eso, eso se está previendo operativos a realizar a estos centros de 20 juguetes. Vemos que también por estas fechas los comerciantes ambulantes toman posesiones de algunas calles y también del mercado mismo. ¿Están tomando algunas medidas referentes a este tema? Sí, a raíz de eso, pues justamente le digo, pues hay esos tres sitios, ¿cómo se llama? de venta de juguetes, pero a pesar de eso no abastece, ¿no? Porque es bien cierto que bastantes ambulantes, ya que todavía no se ven, más adelante va a ser que normalmente ellos toman todo lo que es el perímetro, pero para eso se está previendo para que de una manera ordenada se puedan establecer de repente horas donde ellos puedan hacer el expendo de juguetes sin causar, ¿cómo se llama? el desorden o causar la tubulación del tránsito más que todo. ¿Y con cuántos efectivos municipales se están contando ahora? ¿Han aumentado el personal? Claro, por este mes se ha aumentado tenemos un total de 28 policías municipales los cuales se dividen en dos turnos, ¿no? También hay que tener en mente que no serían 14 por cada turno sino que los policías como trabajan en dos turnos trabajan de lunes a domingo. También hay que ver que hay policías que en el caso de los nombrados están en vacaciones y también los días francos que deben tomar. Un promedio de 10 policías que están saliendo por turno para controlar el comercio obligatorio. Y coméntanos acerca de los juegos pirotécnicos los efectivos municipales tienen la autorización para decomisar estos juegos pirotécnicos que van a ser vendidos quizá en estas fiestas navideñas. Claro, mire, ha sido ayer y se ha salido con la policía a ver hasta ahorita todavía no están en el pendio esos juegos pirotécnicos pero tenemos conocimiento que los siguientes actividades puesta fecha casi vísperas o dos días o tres días antes comienzan a vender entonces no esto justamente con el apoyo de la policía y también podemos decomisar esos juegos pirotécnicos que están prohibidos para el pendio sobre todo puesta fecha de Navidad y Año Nuevo que se acercan. Hemos escuchado de algunos comerciantes ambulantes que los efectivos municipales están votándolos de algunos centros donde están vendiendo por ejemplo algunas señoras que venden refrescos de naranja o venden tunas por la avenida La Paz esos ambulantes no cuentan con autorización ¿cómo pueden saber quienes están con autorización porque los están acusando de derecho a autoridad ¿no? De abuso de autoridad perdón Ya mire por ejemplo hay zonas rígidas que no puede haber ambulantes ¿Cuáles son estas zonas? Ellos ya tienen por ejemplo la calle Moquegua si ustedes saben y ahí hay dos tres comerciantes que venden jugo que en varias oportunidades se les ha intervenido se les ha decomisado porque ahí es zona rígida hasta la novena cuadra de la calle Moquegua pasaron la novena cuadra que pueden estar ahí pero ellos insisten y bueno incluso ha habido enfrentamiento con la policía municipal porque ellos dicen que quitamos el derecho al comercio nosotros no estamos en contra del comercio lo que queremos es un comercio ordenado un comercio donde su derecho al trabajo empiece cuando ellos empiecen a respetar el derecho a los transeúntes más que todo ¿no? Entonces unos entienden otros no entienden dicen que vienen vendiendo baños pero de todas maneras se sigue haciendo esos operativos se sigue decomisando ellos por momentos se retiran pero mientras cuando no haya la presencia de la policía municipal de nuevo se coloca igual pasa en los alrededores en los alrededores también se está de una manera controlando pero con digamos 10 policías municipales por turno tampoco se puede decir gran cosa a pesar que la gente los primeros policías están caminando de A para acá pero no se abastece imagínense pues 10 si pongo 2 acá en la balta 2 pongo en la grado estamos 6 2 voy a poner en la ¿cómo se llama? todo lo que la ¿cómo se llama? la prolongación este Ancas que da lo que se comercia hacia abajo damos 8 2 que pongo en el centro 10 entonces a veces jugamos a que por un momento ven al policía se retira y el policía mientras que sigue dando su ronda o su regresa entonces estamos en eso pero se está controlando lo que antes era por ejemplo si usted iba a salir a la calle Torata ahorita esta primera cuadra la calle Torata no había sobre todo cerca de la librería la farmacia hacia abajo no había sitios los mismos propietarios que tenían para parquear ahora se parquean sus carros sus viajes se está controlando pero también se controla hasta cierta hora porque el turno de la mañana empieza 6 a 2 de la tarde y el turno de la tarde es de 2 a 10 de la noche bueno pasando las 10 de la noche no lo podemos porque no no lo contamos con policía se hace todo lo posible porque a veces para enfrentarse a un grupo no es solamente un par se necesitan 4 o 5 policías y a veces nosotros les soltamos para que ellos se retiren hay unos si comprenden que son educados pero hay personas que no son educadas y también hay que lidiar con ellos y no ver haga una invitación a toda la población moquehuana incluso también a los comerciantes para que en estas fiestas navideñas se pueda trabajar con responsabilidad y conjuntamente también para que puedan apoyar a los mismos policías municipales claro mire yo hago la invitación a todos a todos los comerciantes no solamente a los que venden productos navideños que por esta fecha organicémonos o sea que se organice de tal manera de que su derecho de trabajo su derecho de trabajo que ellos tienen si lo realicen de una manera organizada sin perjudicar a los transeúntes sin perjudicar al libre tránsito de las personas estaría bien bien desarrollado pero si crecemos de una manera desordenada creo que no llegamos a un buen puerto y si que traten de vender todos los productos que garanticen más que todo que garanticen la salud de los que van a manipular en este caso que son los niños los consumidores que van a adquirir sus juguetes no por el hecho de que sean baratos o que sean cómodos los juguetes puedan traerlos de repente que tengan vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información y el jefe de la oficina regional de Moquegua encargado de Ocinergín Washington Valdivieso Sandoval nos da a conocer un poco más de lo que es de lo que es Ocinergín y las funciones de este ente regulador vamos a ver la nota Ocinergín es el 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 organismo que por ley supervisa el el servicio eléctrico hidrocarburos y y la infraestructura minera en hidrocarburos podemos decir que también están los grifos y está el el GLP y está el gas natural ¿no? que son digamos este los tres subsectores de hidrocarburos que tan digamos este nuestra región realmente cuenta con esos con todos esos energéticos y en el caso del sector minero a partir de la mediana y gran minería nosotros supervisamos lo que es infraestructura ¿cuándo debemos acudir a Ocinergín? bueno los usuarios de electricidad pueden recurrir a Ocinergín cuando el proveedor que es uno uno solo que es en distribución es electrosuraca entonces no satisface pues su el servicio no le satisface en cuanto a interrupciones en cuanto a que no se le está facturando correctamente o que no se le está atendiendo oportunamente con un nuevo suministro o cuando necesite pues alguna orientación de nuestra parte ¿no? o sea por ejemplo una industria que quiere optimizar su tarifa escoger la mejor opción puede venir con nosotros y nosotros le ayudamos ¿no? a siempre en función de la del ahorro y la eficiencia de la energía nos va a ver ya la gente nos va a ver mucho supervisando por ejemplo pronto las redes o los ductos de gas ¿no? usted sabe que va a llegar acá el gas sur peruano va a llegar a hilo entonces son ahí va a estar los inermin supervisando cuando se hagan las redes ahí va a estar los inermin supervisando ¿no? y ahora nos ve cuando este tenemos que ir por decir a a un pueblo o a una capital y provincia porque hay pues problemas porque nos dicen señores hay mucha interrupción señores este no encontramos los técnicos cuando hay que hacer una denuncia un reclamo y nos van a ver también cuando estamos controlando la cantidad de combustibles ¿no? con aparatos especiales ¿no? o cuando vamos también a controlar si si están los 84 octanos que dice esa esa ese combustible ¿no? nos va a ver también este cuando vamos a una mina y verificamos pues si tanto el tema geológico el tema de instalaciones ¿no? el tema de infraestructura si todo eso está hecho con la con la normativa cumpliendo la normativa para que no sea y no produzca ningún tipo de de pérdidas o de accidentes ¿no? esa es la básicamente de cómo la la gente nos puede ver pero yo le diría de que si tiene un problema con electricidad puede venir acá si tiene un problema con los grifos puede venir acá si mañana más tarde va a tener algunos inconvenientes de repente o va a necesitar alguna orientación en gas natural puede venir acá y por último algunos este como algunos gremios lo han hecho han tenido algunas dudas sobre este canchas de relaves diferentes puntos de una mina y también nosotros les atendemos ¿no? ese es este en cuanto a nuestra labor ¿cuál es el procedimiento para hacer un reclamo? ya el reclamo es un es un derecho del usuario y no solamente en la ciudad ni en el orgullo que nosotros manejamos sino es un que está incluido en la la ley de protección del consumidor el reclamo tiene una cierta connotación ya formal ¿no? porque usted puede llamar por ejemplo una denuncia oiga mi lámpara no mi lámpara de luz no prende mi lámpara no prende y yo quisiera que que lo que lo cambie ya esa es una denuncia ¿no? pero hay situaciones en la que ya amerita ya una un reclamo más formal por ejemplo que le llegue una factura que usted usualmente paga 30 y le llegue por 300 ¿no? entonces vale el reclamo porque desde el instante que usted pone el reclamo ya no le pueden cobrar la diferencia entre los 300 que le están cobrando y los 30 que históricamente ha pagado porque ese monto va a ser es el monto de reclamo que no lo pueden exigir no lo pueden cobrar ni tampoco ejercer otro tipo de acciones cortes o amenazas mientras no se resuelva ¿qué significa resolver? que la empresa primero se tiene que pronunciar pero ya con pruebas ya con fundamentos y con documentos y si usted no está de acuerdo entonces va este en segunda y última instancia o si en el min ya determina ¿no? este reclamo es fundado o este reclamo puede no ser fundado también ¿no? esa es la forma como se como se se por decir un ejemplo la empresa no va a tomar lecturas porque tomó un service que es irresponsable no va un mes no va tres meses y de pronto en el cuarto mes le quieren cobrar todo entonces usted dice no acá yo hago un reclamo ¿por qué? porque él no puede cobrar lo que dejó de cobrar no lo puede cobrar en la siguiente facturación y lo tiene que aplicar ya como recupero que son diez meses ¿no? la ley si le permite que recupere pero no en un solo en una sola entonces son detalles que si el usuario reclama este la con toda seguridad que si entra en segunda instancia o si en el min le va a hacer justicia como se dice ¿no? ese es el pero hay otros otras situaciones puede ser localidades que digamos necesitan que ya se les formalice su se les individualice sus medidores ¿no? entonces ya también lo puede ir por la vía la idea es que siempre vaya primero al concesionario si el concesionario no le atiende entonces ya este ya es o sin el min en segunda y última instancia que va a atender su pedido ¿no? ¿qué nos puede decir sobre el tránsito de la vía de gas? el el Perú tiene como modelo económico que donde hay monopolio establece el organismo establece tarifas electricidad y lo va a hacer en y lo va a hacer también en gas natural porque donde hay redes donde hay un solo proveedor no no pueden haber dos ¿no? entonces hay uno solo pero entonces ese señor no puede cobrar la tarifa que él considere sino la que Orsinel le calcula que es una una tarifa verdaderamente eficiente ¿no? o sea indirectamente compite con una tarifa eficiente si no trabaja bien no va a ganar la utilidad que él piensa ganar tampoco le puede trasladar al usuario su su ineficiencia por lo tanto no va a subir los precios pero el mercado donde hay muchos ofertantes como es el caso del balón de gas los grifos ¿no? usted con su carro puede ir a un grifo municipal o puede ir a otro grifo entonces hay libertad entonces realmente ahí los precios lo pueden no son no son controlados ellos pueden poner los precios libres de mercado ¿no? entonces esa es un poco la esa es la figura ¿no? ahora este por eso es de que en este caso nosotros trabajamos en conjunto con Indecopi porque Indecopi es el órgano que debe velar porque no haya abuso de mercado o sea que no haya una especie de acuerdos para cobrar más ¿no? entonces eso castiga las multas son muy altas cuando se demuestra que tales y tales este agentes de mercado se han han se han puesto de acuerdo para por ejemplo cobrar de más y no han hecho valer lo que es el mercado libre y el día sábado 12 de diciembre en el centro poblado de San Antonio el alcalde Abraham Cárdenas y diferentes autoridades inauguraron una pequeña plazuela con la cual se benefician los vecinos de esta urbanización ya que antes era un terreno árido esta plazuela está ubicada entre la urbanización Enrique López Albujar y 8 de diciembre esta va a cabo por la recaudación de la campaña tributaria llevada a cabo en este centro poblado el día de hoy una tarde de alegría y también trascendente para nuestro sector de 8 de diciembre y también para nuestra población de San Antonio donde el día de hoy tendremos esta actividad inauguración de la construcción del parque 8 de diciembre así de esta manera queridísimos vecinos y vecinas señor alcalde como también nuestras autoridades regidores como también nuestra Policía Nacional de Perú a nuestro Coronel Eduardo Solís como también a esa luz que también se encuentra junto con nosotros muchísimas gracias también a nuestra reina a nuestra reina Kelly también que está junto con nosotros que igual a ustedes damos la bienvenida para esta actividad para el día de hoy así de esta manera vecinos y vecinas con la venia del señor alcalde don Abraham Hernán Romero vamos a ceder las palabras de bienvenida por parte de nuestra vecina doña Berta Vargas de la cual recibimos con fuertes palmas adelante por favor vecinos muy buenas tardes buenas tardes señores vecinos señoras autoridades señor alcalde y también la reina que nos está acompañando darles la bienvenida en este lugar de aquí del sector número 2 de esta habilitación urbana del promovil ya que ahora se está inaugurando esta plaza o esta plazuela tan bonita que hace mucho tiempo la hemos anhelado y ahora nosotros y toda la juventud la nubis estaremos eternamente agradecidos aquí al señor alcalde por este gesto tan bonito de hacernos un parque y nosotros vamos a tener la responsabilidad también de cuidarlo y que se mantenga siempre limpio y siempre verde bueno bienvenidos a todos muchísimas gracias fueron las palabras de nuestra vecina doña Berta Vargas Colqui que ha hecho uso de la palabra y dándole la bienvenida correspondiente a cada uno de ustedes bien a continuación vamos a invitar al arquitecto Iván Zapata y Actayo del cual también va a dar la bienvenida a cada uno de ustedes adelante por favor y lo recibimos con fuertes palmas señor alcalde dignísimas autoridades que nos acompañan en esta tarde tan especial vecinos todos de esta zona 8 de diciembre en principio tengan ustedes el cordial saludo de la municipalidad del centro de San Antonio a esta inauguración de esta obra que ha ejecutado la municipalidad con la cual daremos un valor más a esta zona y que gracias al esfuerzo al tesón y al empuje y la iniciativa que ha tenido nuestro alcalde pues esta obra se ha hecho realidad en principio que debemos dar la bienvenida a todos ustedes y agradecer la presencia y el compromiso que han como ya hemos escuchado de la señora en mantener este parque y lógicamente esto es en beneficio de toda la población bienvenidos todos a este acto de inauguración fuerte palma por favor ha hecho uso de la palabra el secretario Iván Zapata de Estadio quien asumir también regidor primer regidor teniente alcalde de vuestra municipalidad a continuación queridísima población vecinos la parte informativa la parte técnica informe técnico nos dará a la señorita reina de san antonio 2015 el regidor yaquelín merina al nuestro alcalde amigo de de yacango igual modo a la junta vecinal de juan pablo segundo al señor regidor del municipio del centro poblado de chinchén benjamín a la señorita también este representante del ministerio de salud en este caso la licenciada y a todos los vecinos vecinas de nuestro centro poblado señores periodistas si para nosotros es grato estar en esta oportunidad como muestra creo de una buena administración que venimos haciendo en nuestro centro poblado san antonio mucho de repente se ha visto que los centros poblados éramos pues como una mesa de partes y eso para muestra un botón que no es tan cierto se nos ha dado en esta oportunidad gracias al alcalde provincial de ejecutar algunas obras por encargo el cual hemos venido haciendo en san antonio se nos ha dado el palacio municipal de san antonio que está aproximadamente un monto de 207 mil nuevos soles ahí hemos ejecutado en el tiempo que corresponde de acuerdo al expediente y ha quedado un saldo de 30 mil nuevos soles más o menos es un ahorro que ha habido o sea nunca antes visto en la municipalidad provincial ustedes hacen un récord no hay saldos o sea y hemos ejecutado al 100% todas las metas que se han encargado en este caso ya se ha entregado el informe final igual modo en el CIAN en el centro del adulto mayor igual hemos ejecutado una ficha de mantenimiento por encargo por 142 mil soles ahí hay un ahorro de más de 9 mil soles también se ha cumplido el plazo hoy la provincial está evaluando la posibilidad de darnos un bono justamente por haber cumplido la meta y eso es lo que no hemos pedido al alcalde confianza igual hemos pedido a la población de san antonio y gracias a esa confianza que nos han dado que hay una buena administración de sus tributos hemos visto por conveniente con los señores regidores hoy día de entregar este parque que está valorizado en un moto mínimo como ustedes pueden ver culminado con todo lo que ustedes camineras las tufas el mejoramiento el tratamiento del terreno todo hemos hecho nunca antes visto un parque que cueste menos de 38 mil soles o sea hay gastos de dirección técnica gastos de liquidación todo o sea ingeniero andrés velentes arquitecto nuestra reina también adelante por favor vecinos y vecinas así de esta manera a la cuenta de tres a ver si todos nos acompañan uno dos tres ahí está palmas por favor así de esta manera que el señor alcalde don Aralcárden Romero viene inaugurando la construcción del parque 8 de diciembre una inversión propia de la municipalidad del centro poblado de San Antonio muchísimas gracias a cada uno de ustedes queridísimos vecinos y vecinas por favor a continuación señor alcalde vamos al rompimiento de el champán nuestros periodistas también muchísimas gracias para que sean fieles testigos de este avance que viene trabajando la presente gestión la presente gestión del señor alcalde don Abrán Carlos Romero el día de hoy también acompañado de nuestra sobrana que ha quedado Reñaquil Paula que también está junto con nosotros el arquitecto Iván nuestra abogada y también el regidor David que se encuentra junto con nosotros a ver a la cuenta de tres a ver ahí alistando el martillo uno dos tres palmas fuertes palmas fuertes palmas para nuestro sector 8 de diciembre muchísimas gracias a cada uno de ustedes que hoy vecinos muy buenas tardes señorita periodista agradecerle a ustedes como medio de Telesur y sobre todo ser partícipes de esa inauguración un parque muy bonito y sobre todo que beneficia a todo este sector de 8 de diciembre y Villahermosa nosotros hoy vemos con mucha gratitud a la población de decirle que esta obra es de ellos es una obra gracias a la contribución a sus tributos el 100% es financiado por ellos daje por deuda hemos visto que en 22 días se termina este sector y vemos que antes era todo abandonado era todo árido hoy vemos que parece una urbanización entonces nosotros al próximo año estamos lanzando un programa muy especial que va a ser prácticamente mejorando tu cuadra donde vamos a los vecinos pondrán una parte de los materiales nosotros también y juntos vamos a ir mejorando paulatinamente todo el sector de San Antonio y sobre todo que queremos lo mejor mejorar la calidad de vida de nuestra población al cual también se merece darle una oportunidad al igual que ellos nos dan a nosotros ¿cómo va a ir la gestión este año? muy bien estamos ahí avanzando y sobre todo vemos pese a las limitancias que hay de recursos vemos pues que se viene dando la confianza por parte de la población y como muestra de esto de dar que sus recursos no son mal invertidos ahí están los recursos y creo que la población ve con sus propios ojos que venimos avanzando poco a poco ¿no? en estos cristos navideños ¿qué actividades harán? estamos organizando una actividad muy bonita para el día 23 a las 3 de la tarde vamos a hacer en simultáneo con San Francisco y San Antonio y en nuestra plaza de armas queremos atender a 4 mil y por otro lado el fin de semana en la parroquia del centro poblado de San Antonio se llevó a cabo la celebración por el día de la Virgen de Guadalupe la cual empezó con el rezo del rosario seguido de la misa y terminando con una chocolatada que organizaron los miembros de esta parroquia todos los miembros de la Virgen ¡Gracias por ver el video! Creo que recibió una réplica, una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque eran unos misioneros mexicanos, entonces esta imagen tiene la peculiaridad que eso fue hace dos años. Y a partir de ahí la comunidad sola ha estado celebrando esta obra. Esta es la primera vez que celebramos. Y la señora Andrea, presidenta de los comerciantes, invita al pueblo de Moquegua a la feria Bosque Navideño, que está ubicada entre la calle Grau y la calle Ancash, a un costado de la Universidad Nacional de Moquegua, donde hay variedad de productos navideños a precios módicos para estas fechas que ya están próximas. En el video de LogNown, donde se encuentra una feria navideña, donde podemos encontrar diferentes artículos navideños para... Nos encontramos con la señora Sonia Zúñiga. Señora, cuéntame usted qué novedades hay para esta fiesta. Hola, buenas tardes señorita. Tengo de todos los... En primer lugar tengo los nacimientos del misterio, que son de los 1, 1, 2. En el tema del 0 no tengo, tengo del 1, tengo del 2. Y enseguida tengo los animalitos variados. Tengo de todo precio. ¿Qué es lo que están más llevando eso? ¿Cómo? ¿Qué es lo que están más llevando? Ah, ya los animalitos, el misterio, todo combinado, pero... Una invitación. Buenas tardes, nos encontramos con la señora Flor en un puesto donde vienen luces. Dígame usted, ¿cuál es su novedad? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Bueno, aquí les invitamos a la feria El Bosque Navideño de Moquegua, acá entre la calle Grau con Ancash. Es una feria que va a encontrar un costo muy económico. Ya estamos saliendo dos años acá, en este lugar. Como ve, en esta feria tenemos toda la variedad, todas las compañeras empeñosas vendiendo sus productos navideños, novedosos, novedad y a precios muy económicos. ¿No? Por ejemplo, aquí vemos los relojes a 15 soles, las coronas a 14 soles. Buenas tardes, nos encontramos con la señora Andrea en el Bosque Navideño. Dígame usted, ¿qué es lo que es? ¿Qué novedades hay aquí? Primeramente le quiero dar muchas gracias, señorita, y también aquí al joven periodista. Les damos la muy bienvenida de todo nuestro grupo, que es El Bosque Navideño. Y nosotros también queremos invitar a todo el pueblo de Moquegua. Acas estuvimos en Cochera, ahora estamos aquí. La feria de pura luces, como usted ve, ¿no? Somos, traemos novedades, como pueden ser árboles, las luces, los juguetes. ¿Nacimientos? Los nacimientos que tenemos, de todo traemos. Y a un precio económico. Y las invitamos a todo el pueblo de Moquegua, encarecidamente. Pues hija. No te espero, no nos salve, no, no. ¿Dónde está el costado? 9-5-3, 9-3-9. Eso ha sido todo por hoy, los dejo con agenda regional y conmigo será este día de mañana. Buenas noches.